¿Qué es la cocina de cocina creativa? ¿Qué es la cocina de cocina creativa? ¿Qué es la cocina de cocina? Y de esos nueve años, ¿qué ha sido lo más difícil desde que dices quiero montar este tipo de cocina, quiero montar este restaurante y de llegar al punto que has llegado hoy? Bueno, lo más difícil de una empresa no es montarla. Alcanzar el éxito no es difícil mantenerse ahí. Eso es lo realmente difícil. Porque cuando uno llega a un punto, cada vez llegando más alto analiza que llega un punto de no retorno, es decir, menos no podés. Y lo mismo tampoco, porque una empresa nunca está estable, nadie está estático. Siempre estás o muriendo o viviendo o creciendo o decreciendo. Entonces, cada que se llega a un punto alto, se sabe que se tiene que llegar a otro punto alto y ese es el reto duro de todos los días. ¿Y en qué momento tú decides empezar con tu propia empresa? ¿Ya te has preparado en el exterior? ¿Vienes a Colombia? Yo tuve la experiencia de trabajar con mi papá, que es independiente. Tocó ver como todo el proceso que él tuvo como independiente y tuve la oportunidad de trabajar en negocios internacionales antes de ser cocinero. ¿Ah, sí? Entonces, digamos que ahí tenía como la vena de... ¿Y qué hacías en eso? Vendía resinas de plástico. Y ahí entonces empiezas como con el ímpetu y que eres el independiente como tu papá. ¿Y cuál es el paso que dices, bueno, hoy empiezo y si no es hoy, no es nunca? Bueno, hay un momento en que yo decidí estudiar cocina, donde decidí estudiar cocina porque ya trabajaba en el negocio internacionales. Y era, digamos que no la tenía muy clara, pero sabía que había algo, pues quería algo más. Y cuando apareció algún día un artículo de dos chefs que llamamos Juan Marial Saki y Terra Nadria, y lo leí y hablaba de los talleres creativos, yo dije, este es, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces empecé a estudiar técnicas de cocina de guardia, creatividad, innovación, todo esto. ¿Y cómo se mantiene fresca esa chispa? ¿Creativa? Hay que ser feliz. Yo creo que uno no es creativo, sino es feliz. Y ahí siempre hay que estar feliz, siendo feliz. ¿Y esa felicidad uno cómo la consigue desde el punto de vista? Yo creo que la felicidad es lo contrario, como la gente cree que es la alegría. Para mí la felicidad es como la capacidad de tomar conciencia de cada momento de su vida. Si uno es consciente y acepta con humildad cada momento que tiene en la vida, es feliz. Y el momento más duro para afrontar en donde pones en riesgo esa felicidad, ¿cuál ha sido en estos nueve años? Ese momento crítico que bloqueó la creatividad porque no te permitía ser feliz. Cuando me separé. Yo empecé la empresa con una novia con la que vivía, pues, ya éramos como marido y mujer, y cuando me separé. Fue muy difícil, un momento bastante difícil de mi vida. Otros momentos muy difíciles son cuando te absorbe tanto el trabajo, pero a la vez te estás yendo también que no lo puedes soltar. Y empiezas a perder un montón de cosas, los amigos, pues, empieza uno no a perderlos, pero sí a distanciarse, a renunciar a muchas cosas de una vida normal, por así decirlo. La vida del cocinero es muy distinta. Y la vida del empresario, entonces, a mí me toca tener vida de cocinero y vida de empresario y casi que trabajar dos turnos al día. Tengo la de empresario de vida y la de cocinero de noche, entonces, que arrancamos a las nueve de la mañana y uno se está yendo entre once y diez y media y una y media de la mañana, dependiendo de lo que haya. ¿Y ha valido la pena ese sacrificio de empezar a dejar los amigos de lado cierto tipo de vida? Yo creo que hay un punto en donde cada ser humano, por buscar sus sueños, lo tiene que hacer. También llegó más temprano que a muchos. Y yo estoy agradecido por eso, porque tuve la madurez de aceptar esas cosas, de enfrentarlas, de ya darle como la vuelta y volver a tener la capacidad de adaptarme a lo que es mi nueva vida y adaptar mis amigos y todo eso a esa nueva vida. Entonces, digamos que ya estoy como que dando la vuelta y ya empiezo a ver la luz, pero hubo momentos muy difíciles con respecto a ese estilo de vida, porque cuando uno trabaja entre doce y catorce o quince horas al día, todos los días, sí tiene que renunciar a muchas cosas. ¿Y en la vida personal, uno cómo puede compaginar ese tipo de cosas de trabajar de quince, dieciocho horas a poder tener una vida realmente personal? Yo pienso que no hay vida personal ni vida laboral, la vida es vida. Haciendo la parte laboral, es decir, es una sola. Y yo pienso que una de las cosas es empezar como... Para mucha gente, una cosa es el trabajo y una cosa es un hobby. Y cuando hablo de hobby es algo que disfruten, hacer. Algo lúdico. Entonces, para mí es las dos. Para mí el trabajo es un hobby. Y yo disfruto profundamente. Entonces... La clave fue encontrar precisamente lo que te hiciera feliz, con lo que te divirtieras haciendo. Sí, exacto. Y pudieras hacer una empresa cualquiera. Y pudieras hacer una empresa cualquiera. Y empezar a desarrollar. Exacto. Y no es agobiante el tema de tener un punto de no retorno en ese proceso creativo. Muy agobiante. De empezar a buscar. Ya hice algo, ahora es bueno, tiene que ser el siguiente año mejor. Sí, pero digamos que el inconformismo del ser humano lo lleva a ser perfeccionista e inconforme en todo. Desde las relaciones de pareja, de la parte económica. Si vas a ganar 100 pesos, no vas a querer mañana ganarte 90. Si un equipo ganó una final aquí en Colombia, quiere ganarse los Libertadores. Si una empresa es la empresa más grande de Antioquia, quiere ser la más grande de Colombia. Y si es la más grande de Colombia, quiere ser la más grande de Latinoamérica. Y así. Entonces, digamos que eso no tiene... Pues primero no tiene un punto de retorno desde la ambición, pero tampoco tiene un punto de llegada. Uno, pues... Nadie sabe a dónde va a llegar. Ninguna empresa, pues... Llámese General Motors, Suramericana, El Cielo, o en Colombia. O sea, a dónde van a llegar. Nadie sabe. Puede que mueran en un año. O puede que vivan 70, 80 años. Entonces, yo creo que el tema es en reinventarse y en disfrutarlo. ¿Y cómo se reinventa uno? Bueno, pues bueno, nosotros desde la parte técnica, pues de hablar, dando una respuesta técnica, nosotros cambiamos los menús cada seis meses, remodelamos los restaurantes, cambiamos de conceptos, estamos como muy pendientes siempre de tener nuevas cosas. Y en cuanto a lo que es la vida personal, yo pienso que viajar es una cosa que te... Te destensiona, te da nuevos aires, te ayuda muchísimo en reinventarte. ¿Cuál es tu sueño hoy por hoy que ya tienes en Cielo y ya llevas nueve años en el mercado con todas las experiencias? No, yo llevo nueve años estudiando cocina, con el Cielo llevo cuatro. Mi sueño, no, yo pienso que... Que el restaurante tiene unos sueños como empresa de alcanzar las metas. Esas metas son metas ambiciosas, queremos llegar, estar en grandes ciudades del mundo, queremos tener una línea de hoteles boutique, una cadena de helados, queremos crecer muchísimo más la fundación. Yo creo que esas son como básicamente las principales tareas sobre las que se están trabajando. Y la fundación, cuéntanos un poco, hace poco tuvieron un evento para los soldados. Sí, nosotros tenemos cuatro proyectos en la fundación. La fundación se llama El Cielo para Todos. Los proyectos son unos de gastronomía social, donde capacitamos a madres, cabezas de familia o vendedoras ambulantes en buenas prácticas de manufactura y en creatividad para sus negocios. Otro es una escuela de música que se llama Los Cuatro Elementos o Los Cuatro Peligrosos, que ellos básicamente tienen un grupo de música y además de eso le dan clase a más de 300 o 400 niños a la semana sacándolos de las violencias en las comunas de Medellín. Y otro proyecto que se llama Capacitados, que se trata de capacitar sordomudos o soldados heridos en combate como cocineros en las cocinas del cielo. Y lo otro es que ayudamos a otras fundaciones y paralelo a eso estamos trabajando un tema no violencia a través del Global No Clean Center para ver si abrimos la primer sede en Colombia, el Global No Clean Center, que es la organización de no matar más importante del mundo, con sede en Hawái. ¿Y cómo va eso? ¿Cuándo van a abrir? Bueno, no, o sea, lo que es la licencia ya está. La constitución es como lo último que falta, que al final es como lo que menos importa si uno ya está trabajando en eso. ¿Sí me entiendes? Porque lo importante es trabajar en el proyecto más que constituirla. Entonces la fundación no está constituida en el Global No Clean Center, pero ya se están trabajando en talleres de no violencia, en recaudar fondos, en muchas cosas que ya se están trabajando hace más de un año. Tienes una fundación, cuatro líneas de acción social, dos sedes, se hacen dos ciudades trabajando. Sí, dos ciudades. ¿Cómo saca uno tiempo para todo? Es clave porque mucha gente empieza a hacer su propia empresa, tú has estado charlas en universidades y muchas veces cuando uno empieza su propia empresa empieza a darse cuenta de ese tipo de cosas que tiene que trabajar demasiado tiempo, eso ya es desagobiante para la vida personal, para todo lo que uno tiene que hacer, pero uno cómo saca tiempo cuando empieza a crecer para poderlo hacer todo. Pues mira, primero toca trabajar mucho. Una de las cosas que yo descubrí era que yo podía hacer dos turnos al día. Entonces yo trabajo de 9 de la mañana, hago oficina, estoy en servicio, por la tarde hago oficina y por la noche vuelvo y hago servicio. Entonces lo que hago ahí es hacer doble, entonces si estoy cinco días en una ciudad realmente estoy trabajando diez días, en cinco, ¿cierto? Y así hemos logrado llevar la empresa a un punto donde está. Ya cada vez llegan más recursos humanos, más personas, más capacidades en cada uno, talentos y nos va haciendo dar la confianza y les entregando muchos procesos, pero lo único que quiere es trabajar. El camino más corto al éxito es el trabajo duro y constante. Eso es importantísimo. La gente cree que uno tiene que ser amigo de alguien o sobrino de alguien o agarrarse el baloto para poder tener el éxito y es importante que las personas sepan eso, que no tienes que trabajarla duro para poderlo lograr. Sí. Tú eres un empresario muy joven y eso es una cosa muy motivante para todas las personas que están buscando ese camino de cómo construir un éxito. Cuando tú tenías quince años, trece años, que estabas de pronto la adolescencia, ¿qué te soñabas de tu vida? ¿Cómo te veías a la edad que tienes hoy? No sé, y si me preguntás dónde me veo en diez años no te sabría dar la respuesta. Una de las cosas que me parecen más bacanas de mi vida es que yo sí tengo unas metas, yo quiero tener una familia, pero ¿dónde voy a vivir? No sé. Me voy a casar con una mujer, ¿cómo voy a hacer? No sé. ¿Cómo voy a hacer mi casa? No sé. Voy a vivir una... No sé. O sea, la gente tiene unos ideales de que quiere tener una finca, un perro, tres hijos, la esposa que sea de un color de pelo, del otro. No, yo no me veo en cinco años viviendo en tal parte, ni en diez años. No, yo creo que cuando uno llega a ser feliz desde la capacidad de tomar conciencia, va viviendo. Y a mí no me gusta saber, no me gusta pensar como en tal momento voy a estar en tal parte. No, yo sí sé dónde quiero tener mi empresa. Donde yo quiera que esté mi empresa, lógicamente yo sé que hay muchas cosas pegadas ahí. Si yo quiero tener un restaurante en Nueva York, uno en el DF, uno en Londres, sé que si me voy a preguntar dónde vas a estar en cinco años, yo te voy a decir, probablemente viajando entre esas cinco ciudades. Vas a tener familia. Entonces yo te digo, pues probablemente pueda tener familia, ¿cómo puede que no? Entonces yo desde mi vida personal, yo como que he sido muy tranquilo en que mis sueños, en mis sueños canalizarlos a través del restaurante, porque son eso. Pues a mí me gusta viajar, entonces yo viajo a través del restaurante, porque voy, cocino, hago esto, hago aquello. Me gusta mucho Cartagena, me gustaría algún día tener una casa en Cartagena. Entonces dije, pues para tener una casa en Cartagena, más bien montamos un hotel boutique en Cartagena. ¿Sí me entendés? Entonces yo creo que yo he ido canalizando los sueños a través del restaurante y probablemente vos me vas a encontrar en el restaurante en diez años y vamos bien, en donde están los sueños, en donde he plasmado yo mis sueños en el restaurante. Pero como ser humano, yo creo que por ahí viajando en el mundo, no sé, pasando bueno y disfrutando la vida. Qué bueno eso. Pero, ¿qué te llevó a tomar esa conciencia? Has definido que para poder lograr ese éxito has tenido que aprender a ser feliz y ser feliz no con las cosas que nos rodean a uno, sino tomando conciencia de cada pequeña cosa que le pasa a uno. ¿Cuál fue esa cosa que te hizo clic y dijo, no, las cosas no son así, tenemos que manejarlo de otra forma? Yo no creo que haya habido un clic, yo creo que es más como un estilo de vida. A mí mi mamá me enseñó a meditar desde que tenía como doce años y me llevo una clase de yoga y pues a los doce años no terminé meditando al otro día, pero sí fue como una iniciación hacia tomar conciencia de la vida, pues como hacerme mi propia religión y mis propias creencias de creer que no tiene que hacer el bien y ser como consciente de cómo actúa, no más. Y yo creo que ahí radica en no complicarse tanto en el sentido espiritual la vida y hacer el bien y a raíz de eso se le van dando unas cosas buenas en la vida. ¿Qué definitivamente no te permites? Una cosa que te digas, no hago esto porque sé que si lo hago voy a empezar a malograr todo ese camino que ya he hecho y este tipo de cosas que he logrado y lo que quiero lograr. No, no sé. No te sabría decir, con total honestidad, ¿qué no haría? Pues no me comería unos fríjoles en el plano. ¿Cómo así? ¿Un país es que no come fríjoles? Hay ciudades donde creo que no viajaría antes de ir a muchas otras que probablemente nunca termine lleno. Pero realmente no, no hay nada que, yo no creo que exista, no es nada que no haría. Pues hay unas cosas muy extremas. Yo te diría, yo no mataría a nadie, pero si me tocara defender mi vida no lo dudaría, ¿sí me entiendes? Entonces como que, yo pienso que es más llevar un estilo de vida que lo lleve a uno a estar tranquilo cuando le toca afrontar situaciones. Los límites son para romperlos. Sí. Sí, hay que, el Dalai Lama dice que uno tiene que leer las instrucciones, por lo menos para poder no seguirlas. ¿Y cuál es esa norma que tú habitualmente rompes? Que el común de la gente, el común de tus amigos, conocidos, siempre mantienen como muy juiciosamente. El horario, yo no tengo horario. Vos, yo el domingo tuve una reunión de 1 a 3 de la mañana. Hoy llegué, o sea, ayer noche salí de una reunión a las 10 de la mañana, hoy llegué a trabajar a las 10. A las 5 de la tarde salí a dar una vuelta. O sea, yo no tengo horario, yo, pues, sé que tengo que, yo sé que tengo que hacer en mi empresa, sé para dónde la tengo que llevar, sé lo que tengo que hacer, o aparentemente, pues, creo que sé. Pero sé que también tengo que disfrutar mi vida, entonces a la hora que toque lo que toque, si un día, si mañana me dieron ganas de no venir a trabajar, no vengo. ¿Sí me entiendes? Y si pasado mañana tengo que trabajar 20 horas seguidas, trabajo 20 horas seguidas. Entonces, yo creo que una de las cosas que a la gente más duro le da conmigo es que yo no tengo horario. Apararse al tren de trabajo tuyo. Sí, o yo adaptarme muchas veces al de ellos, porque cuando vos tenés un empleado que es de horario de trabajo, yo tengo, yo sé el que, si lo necesito, yo sé el que tengo que llegar a su horario. ¿Cierto? Por respetarle, porque si yo lo estoy contratando en un horario, le tengo que respetar a eso. Lógicamente hay reuniones que se alargan o algo así, pero si yo sé que aquí va a estar el contador de 8 a 12, quiera o no quiera, si necesito hablar con el contador, tengo que ir al horario de él. ¿De qué te arrepientes? De nada. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué has dejado de hacer por precisamente estar enfocado en cumplir ese sueño? He dejado de hacer muchas cosas, pero no me arrepiento, porque es que para vos, cuando uno tiene una meta y para llegar a esa meta, tiene una estrategia. Una de las cosas más importantes de la estrategia, la gente cree que es llegar a la meta. Y realmente una estrategia se basa en renunciar al resto de cosas que hay alrededor que te distraerían para llegar a una meta. Entonces cuando vos querés llegar a Nueva York, la mayoría de la gente hace una estrategia para ir a Nueva York, desde ya hasta llegar a Nueva York. En mi forma de ver las cosas, yo tengo que sentarme en Nueva York y ver cómo hice para llegar a Nueva York, pues como en una meditación, y hacer eso. Y al resto de cosas tengo que renunciar. Entonces uno realmente para ir del punto A al punto B tiene que renunciar al C, al D, a todos los que hay alrededor. Solo ubicarse en un punto. Solo ubicarse en un punto.